De que riquita montaña te asiste, para hacerte el pueblo amigo que mande. No es mucho siento por qué, que serás, cual ruedad de la fortuna mudarle. De que riquita montaña te asiste, para hacerte el pueblo amigo que mande. No es mucho siento por qué, que serás, cual ruedad de la fortuna mudarle.